Noticias del Táchira planificado y en nuestra planificación que allá, por cierto, discutimos tú no me habías dicho que tengo un debate en TRT y tampoco voy a cambiar nada por un debate ahora, ¿cuál es el nivel de persona, voy a llamar así de contrincante ¿cuál es el nivel? para poder debatir conmigo algo del Táchira en temas económicos, sociales políticos, de derechos humanos ¿cuál es el nivel? creo que honestamente sin hacerle daño en dos personas a nadie no hay en el Táchira ningún político de la derecha pensado no hay ningún político de la derecha que ame la paz no hay ningún político de la derecha que haya hecho tanto con el Táchira en estos cuatro años y nueve meses en mi persona, disculpen que lo diga en primera persona Noticias del Táchira Noticias del Táchira pero o no hay borrilla